Música Música Oh bella virgencita, la dulce aparecida, eres tu consuelo y guía de los que sufren el dolor Al pie de la ribera, te veneran madrecita, a tu imagen tan bendita, con su santa devoción Música Cabuñu por Aité, rejasabarejo cuevo, y tapete de guajevo, tu pasume de visita Música 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 Música